Hola, estamos de nuevo en Pokémon edición Zephyro. Vamos a continuar explorando la ruta 123 y después vamos a ir al monte Pírico. Bien, ¿nos habíamos quedado aquí enfrentando a estos entrenadores chidos? Parece que tienes una gran colección de medallas de gimnasia. Veamos si realmente las mereces. Claro que sí, imbécil. Claro que sí. A ver, ¿qué tiene el entrenador chido? Cecilio, no manches. Un montón de Pokémon y yo tengo a Ninjas de primero. Demonios, danza espada. Voy a aumentar mi ataque a full. Por energía, no me gusta. Entonces, ¿la querena? Voy a intentar bajar la precisión. Cambio de planes. Sí. Un ataque a arena más. Y si me mata, pues qué lástima, pobrecito, niña. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ataque a arena. Uno más. Tengo que bajarle toda la precisión. Toda toditita. Sigue subiendo el impulso, la velocidad. Ataque a arena. Lleva tres, me parece. Creo que ya. Creo que ya estoy listo. Como para hacer danza espada. Ajá, subió mucho. Ah, ya. Y ahora sí golpea, ¿verdad? Qué casualidad. Qué casualidad. Bien. No hay problema. Adelante, Numel. ¿Qué diga, Kameru? Ya ha evolucionado. ¿Tomba roca? No, está mal. ¿Por qué no? Sigue golpeando. Golpeando. Estaba pensando en cambiar a Numel. Tiene ahorita el carbón. Que aumenta los ataques de tipo fuego. Y... Trapich. Este de tipo bicho me parece bicho tierra. Creo que lo atrapé. Pues sí. No sé si dejarle. Lo que sería la... El carbón. Que aumenta los ataques de tipo fuego. Por eso... Asco asquita bastante. O darle la agarra rápida. Para que se mueva primero. Ya que es muy lento. Mierda. Es muy lento... Kameru. Así que... Lo iré pensando. También tengo la arena fina. Para... Para el caso de aumentar los ataques de tipo tierra. Entonces no sé cómo dejar a Numel. No sabría bien cómo utilizarlo. Si con el fuego. Si aumentando el ataque de tipo fuego. Aumentando el ataque de tipo tierra. O aumentando la velocidad. Aumentar la potencia de los ataques. Pues eso... Le ayudaría así un poquito más. Y... Lo que es... El... La agarra rápida. Pues no es que siempre se mueva primero. No sé si es un 50-50. Un 50% de posibilidad de que se mueva primero. No lo sé. O si es más o menos la probabilidad. Voy a cambiar a través a Numel. Ya que soy de tipo tierra. Y el ataque eléctrico no me debería de afectar. Ahí está. No me afecta. Y... Tengo ascuas. Pero eso sí me afecta. Bien. Lo aguanto. Bien. Listo. Luego Magneto. Y queda su último Pokémon. Que va a ser... Shiftry. Ok. Entonces... Porque ese tipo planta... Es la evolución... Si... No me falla la memoria. Obviamente por haber desaparecido. De... De... Nuzleaf. Se llama. Que la primera evolución es... Es... Sí, Dot. La... La nuecesita esta. Ya después evoluciona en... 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 Nuzleaf. Sí, es Nuzleaf, ¿no? Sí. Sí. Nuzleaf. Sí, Nuzleaf. 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 Algo así. Eh... ¿Puede seguir fallando siempre? Ok. Ok. Está bien. Está bien. Pues sí. Eh... Entonces... Este es la evolución de Nuzleaf. Y... Se evoluciona en un... Shiftry. Shift. Shiftry. Shift... No sé qué sería, pero... Tree supongo que se refiere a... Algo de árbol. Podría ser. Porque Nuzleaf... Obviamente era una... Bellota... Una nuez, ¿no? Nuzleaf de... De nuez, ¿no? Yo creo, ¿no? Eh... Seedot... No, Seedot era la nuez, ¿no? La semilla. Estaba... Su nombre significaría algo como de semilla. De Seed. Eh... Nuzleaf, obviamente de... De nuez, yo digo, ¿no? Porque está basado en ese árbol de nuez. De nueces. ¿Quién sabe? Eh... Bien. Si... Te lo has ganado. Como... Como creo. O algo así. No sé. Me da igual este tipo. Oh. Y bueno, está evolucionando. ¿Ya lo dejaré evolucionar? ¿O no? Eh... ¿Que evolucione o que no? Eh... Ya, que evolucione. Déjalo. Igual no se convierte en... 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 Zepdael. Evolucioné en Zepdael. Bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh... Por aquí. ¿Qué hay más? ¿Hay por aquí? Ya por acá no hay nada. Y... Ah. Diablos. Eh... Ya no supe que hay por ahí. Y acá... Ah, quiere más pelea. No te pongas a dar botes si tus Pokémon desarrollan poderes psíquicos. Tienes que perfeccionarlos mucho si quieres hacer un buen uso de ellos. Eh, pero no tengo ningún Pokémon de tipo psíquico. Al echar contra... Medi... 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 Mediun Jade. Eh... Un Cadabra. Bien. Voy a utilizar... Avalancha. Recuperación. Ok. No me quejo, no me quejo. Eh... Cadabra no tiene defensa. Ni las más mínimas. Camero número 36. Perfecto. Lunatón. Eh... Magnitud. Ya que es de tipo roca. ¡Oh! Rayo. Tiene una habilidad que se llama Levitación. La cual evita los ataques de tipo Tier. Bien. Entonces, plan B. Saquemos al nuevo iguano. ¿Qué objeto tiene iguano, por cierto? Eh... A lo mejor alguno que aumente ataques de tipo planta, podría ser. Aquí está Hoja Aguda. Y cae de una... No. No, no, no. Se quedó en vida roja. Hipnosis. Oh. Lo bueno que falló la hipnosis. Ahí está. Otra vez Hoja Aguda. Y ya va a caer. Hubiera hecho un ataque rápido. Para... Guardarme PP este. Pero bueno. Da igual. Bien. Me dio Jadeth. Así dovencita. Prodigioso. Ajá. Todos tenemos poderes psíquicos. Simplemente no sabes cómo usarlos. Ajá. No creo. No, yo digo que no. Y bien. Este, si mal no recuerdo. Era el lugar donde estaban las vallitas. O el vallólogo. Ven como conocido como vallólogo. Eh... ¿Qué rayos? Yo había plantado aquí vallas. ¿Qué pasó? Bueno. Ya lo haré en otra ocasión. Entonces. Pokémon. Vuelo. Hasta Ciudad Calagua. Para ir ya, ahora sí, al Monte Pírico. Bien. Está es oscuro. Y vamos al Monte Pírico. En este capítulo. Según yo había plantado vallas. No sé. No sé qué les pasó. O a lo mejor todavía no han crecido. Eh, podría ser. Que aún no hayan crecido. Hubiera revisado. ¿Cierto? Eh, qué más da. Bien. Entonces. Es momento. De ir al Monte Pírico. Eh, voy a sacar la bici. Para ir más rápido. Eh, ajá. Esta bici es un poco. Extraño conducirla. Porque. No acelera. Al momento. Sino que va ganando velocidad. Conforme te vas moviendo. Se hace un poco. Difícil. El controlar. Hacia dónde quieres que se mueva. Pero bien. Eh, ya estamos aquí. En. Este muelle. Ruta no se coalce a esta. 122. Supongo. O algo por el estilo. Bien. Eh, Leonen. Que me va a ayudar a surfear. ¿Cómo podré ir sentado arriba de. De un. Una. ¿Qué será? Sarigüeya. No. Mangosta. Podría ser. Oh, Will Goon. Will Goon. Lo voy a intentar atrapar. Eh, mejor no. No, mejor no. Porque no tengo otro ataque con. Con ninjas. Oh. Voy a ver si le puedo. Voy a enseñar algún ataque a ninjas. Antes de meternos al monte pírico. Porque si. Con chupavidas no. Sofoco. Ala de acero. Ladrón. Daño secreto. Imagen. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Golpe aéreo estaría bien, eh. Para llevar un ataque de tipo plan. De tipo. Volador. Puede. Sí, efectivamente. Le voy a dar golpe aéreo. Además, golpe aéreo creo que nunca falla. Listo. Bien. Vamos a entrar al monte pírico. Monte pírico. ¿Has venido a presentar tus respetos a las almas de los Pokémon que ya no están con nosotros? Recuerda que has de cuidar a tus Pokémon con mucho cariño. Sí. Aquí descansa en paz, mi zigzagou. Yo lo quería tanto. Ajá. Y aquí están las escaleras. Y creo que debí de comprar bastantes repelentes. Porque sí, aquí van a salir muchos Pokémon fantasmas. A ver. Mochila. Tengo algún repelente por acá. Eter. Repartir. Revivir. Forma estelar. Agua mística. Piedra de trueno. Cromeno. Piedra. Hiperpoción. Arena fina. Max repelente. No. No. Entonces, ¿saben qué? Voy a ir corriendo a la tienda de Ciudad Calagua. Y regreso cuando ya tenga bastantes repelentes. Porque meterme a este lugar sin repelentes va a ser muy, muy, muy molesto. Así que, ahorita regreso. Bien. Ya estoy de regreso en el Monte Pírico. Y compré la, pues, modesta cantidad de unos 21, eh, más repel. Así que, no se diga que falten, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es? Mejor, vale más que falten a que sobren. ¿Cómo recuerdo a mi querida Skitty? Es que se me salta la lágrima. Ok. Parece que su Skitty ha muerto. Una pena. Pero lo que nos importa son los combates. Eh, ¿buscas Pokémon? ¿Me has estado siguiendo? Eso no se hace. No. ¿Conozco de algún lado? No. Contra Pokémon y a Comarco. Estaría interesante eso, la verdad. ¿Qué? Lightroom. Este creo que es de tipo fuego, de tipo acero. Porque es la evolución de Aaron y Aaron era de tipo acero. Así que, este también debe de ser. Pues sí. Eso. Sería interesante que te encuentre y que te encontraras a entrenadores que ya hayas visto, ¿no? Que ya hayas luchado con ellos en otra parte de la región y que los encuentres aquí. Sería interesante para que fuese como una experiencia más... Como que más viva, ¿no? De que realmente la gente de ahí se mueve, ¿no? Simplemente están quietos. Pero bueno. Vale, vale. Lo he entendido. No me estaba siguiendo. Perdón. Eh. Eh... ¿Qué más hay por aquí? ¿Otro señor? Uy. Este sitio es más... Está más agujereado que un queso grullé. No me di cuenta de si me caí desde el piso de arriba. Ok. Y soy un fantasma. Ok. Está muerto. Eh... Vamos a pelear con esta pareja de equipo doble. Dulce. Le he lanzado un desafío. Quizás no debería ponerle a prueba. Pero me gusta verla en acción. Es que mi... Es que me preocupo. Mi chico se encarga de ti en un sentiamén. Ok. A ver si es cierto. Y contra... Pareja, joven, dulce y leo. Magnetic y del... Uh... Voy a matar a ese... Delcati. Pero ya. Eh... Golpe aéreo. Y tú... Un magnitud. Porque le va a afectar igual a... A Magnetic... 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 Que es de tipo eléctrico. Encanto. Me ha enamorado. Magnetic... Perfecto a Ninja, pero... A Delcati... Y a Magnetic... Sí. No puede ser. Se quedó en vida roja. No. Bien. T1 por lo menos. Ninja subió al nivel 34. Y atracción. ¡Ay! ¡No! ¡No! Les puedo asegurar que ninguno... Bueno. Eh... Con Ninjas... Tengo un ataque que nunca falla. ¿Eso también aplica con el amor? ¿O no? Lo veremos en un momento. No. No funciona. El amor es muy aparte, supongo. ¡Ay! No puede ser. ¡Canto! ¡Uy! Lo que faltaba. Ok. Otra vez. Ajá. No, 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 no. ¿Hameru? ¡Ay! Por fin. Eh... Numen, la evolución anterior... Eh... Tenía una... Una habilidad que impedía... Creo que eso del amor. O algo por el estilo. Pues qué decepción. Sí. Esto no había perdido. Qué decepción. Déjalo. Vente conmigo mejor. ¿Qué más de ganar o perder? Lo importante es que... Quererse mucho. Ok. Está bien. Vale. He perdido. Pero igual tengo muchas otras cualidades. Y pronto seré más fuerte que tú. Nada. No lo creo. Eh... ¿Me podría aventar por aquí? ¿A dónde llego? ¿Llego esto? Ah. Llego al primer piso. ¿Por qué no se me ocurrió? No sé. Pero bueno. Eh... No puede ocurrir por aquí. Qué lástima. Vamos a... Llegar por acá. Hmm. Eh... Sabemos que el equipo... El equipo... ¡Ja, ja, ja, ja! Este no es lugar para niños. Y menos aún para ti. Bien. Eh... El equipo Aqua estaba... El equipo Aqua estaba aquí en... En el Monte Pírico. ¿Estará tramando de... O tratando de hacer algo con respecto a los fantasmas? Como el equipo Rocket, ¿se acuerdan en Torre Lavanda? ¿Estará tratando de hacer algo así? Robándose un Pokémon fantasma muy poderoso. Sí. Él sabe. Es evidente. He perdido. Sí. No necesita ser vidente para haber visto eso. Está claro que tengo que entrenarme mucho más. No debo flanquear si... Si quiero alcanzar la cima. Yo puedo. Sí. Motivación. Motivación. Aquí hay una Pokébola. Súper repelente. Yo tengo Max repelente. Se va a hacer otro psíquico. El fresco aire de la mañana. Ha potenciado mis poderes psíquicos. Alguien tan pequeño como tú no tiene ni medio movimiento. A ver si es cierto. A ver contra este psíquico. Guillermo. Un Rals. Bueno. Creo que no tienen posibilidad contra mis Super Ninjas. Ya que el bicho es potente contra el psíquico. Y el ataque de Ninjas es brutal. Bien. ¿Tenía otro? Sí. Uno más. Kirlia. Kirlia. O Kirillia. Y... No. Kirlia. Kirlia. Porque la R está antes que la L. Sí. Kirlia. Bien. Chupa vidas. Esta obviamente es la evolución de Rals. Pero es macho y tiene aspecto femenino. Bueno. 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 No juzgo. ¿Quién soy yo? Qué vergüenza más grande. Sí. La verdad. Sí. Es una vergüenza para tu familia. Quizá todavía pueda potenciar mis poderes psíquicos. Una pizquita. Yo creo que no. Monte Pírico. Otro piso. Aquí hay un luchador. El espíritu de mi maestro me observa. Y verá que he mejorado una burrada. Cierto. Aquí también entierran a los humanos o solamente a los Pokémon. Porque hay demasiadas tumbas. Bueno. Hay combates de Pokémon. Sí. Muchos pueden morir. Exacto. Sí. Pero sí. También deberían de enterrar aquí a los humanos. ¿No? ¿Tal vez? Bien. Hasta luego, Makujita. ¿Quién más sigue? Machoke. 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 Mi impulso me sigue aumentando la velocidad. ¿Sería mejor una...? Bueno, es que sería demasiado, ¿no? Una habilidad que te aumente cada turno el ataque. Sería una habilidad demasiado rota, ¿no? Así que bueno. Que te aumente la velocidad, pues no está mal. Bien. Murió el Machoke. Subió al nivel 35, ninjas. Salud 100. Tiene muy poquitos. Attack 82. Defensa 40. Y velocidad 115. Bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Hariyama. Hariyama. La evolución de Makujita. Golpe aéreo. Un sorpresa. Me retrocedió. Bueno, no está mal, no está mal. Estamos, estamos bien, estamos bien. Golpe aéreo. De uno debería caer, creo que no. Ah, va a caer de dos. Desarme. No tengo objeto, por suerte. Y no me va a quitar un poquito más de vida. Y ya está. Cayó Hariyama y derroté a este Karateka. A ver, ¿qué dice? Karateka. Atsushi. Atsushi. El espíritu de mi maestro me observa. Y me ha dado... Y me ha dejado hecho un... Ok. Debo mejorar para que el espíritu de mi maestro pueda descansar en paz. Bien. Listo. Entonces, hasta aquí va a llegar este capítulo. Ya en el siguiente terminaremos, careo yo, de explorar el monte Pírico. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver. Esta historia continuará. Célula.